¿Dónde me dirijo? Cool, ¿me baño o no me baño? Ay cabalos, ¿estás bien culero? No tienen ulti esos dos, ni la leona ni la oriana Oriana grande Oriana grande No me arrepiento No me arrepiento Yo le voy a intentar robar el suventa a Chuy Gracias, gracias Hubiera fudido sin mis dos soportes